Música ¿Quién ha disparado? 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 ¿Josema? Yo no Hay peña Me subo hacia el montículo este A ver si puedo ver algo Yo he escuchado por mi derecha Mi mujer me acaba de hacer pvp O sea, hacia mi lado lo escuchaste ¿No? Hacia la derecha, arriba Yo estoy cerca del Chirimbolo Yo también por arriba Yo el Chirimbolo Ya me lo pasé Creo Yo es que me paré de ir a beber Es un barbie matando a un zombie ¿Has bajado para abajo? ¿Cuko? No, no, yo estoy por la misma carretera A donde veníamos Vale, vale, vale Vale, 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 vale Pero para por aquí A ver si oemos un tiro de escopeta Vamos a ver si lo localizamos ¿Cómo es que no va a bajar para abajo? Yo tiro de escopeta también lo oí Yo también Todos lo oímos Que sí, que sí, que la carretera Baja para abajo Sí, baja para abajo la carretera A ver ¿Y dónde estáis? Estoy en las granjas Vale, yo estoy en las granjas por arriba Voy al siguiente de escampado Eh, alguno de vosotros está en las granjas ¿Dónde estáis en las granjas? Indicarme la posición Yo estoy, eh, eh, eh ¿Al lado izquierdo de la carretera o al derecho? Yo estoy en la de izquierda No estoy entrando a la granja Tío, pingüino No, si te fijas en la granja Vale, una cosa Hay una hoguera fuera de la granja Pues cuidado Ey, hay una hoguera fuera de la granja, eh Vale, posiblemente la persona que hemos visto estaba matando a un animal Veo la hoguera ¿Veis en la hoguera? Que delante de la hoguera hay una granja toda larga Donde hay unas vallas y todo Pues ahí estoy yo Te motivas a decir algo Yo sí que cojones hay una hoguera ahí Estoy, estoy fuera de lo de la paca, ¿vale? A la derecha, por fuera de lo de la paca Puede ser que sea yo Vale, me he metido en un cuartito aquí tranquilito Si se ha escuchado un tiro Yo creo que hay una hoguera Yo creo que hay una hoguera yo Mirad si, podéis llegar hasta la hoguera La hoguera está detrás Yo sí que la veo, eh En la hoguera no había nadie, yo pasé ahora No, pero ver si hay carne No, no, no No, malo ¿Quién ha caído? La gordo Aquí no me he fijado, eh, si había carne No, se ha ido para abajo para hablar con los chicos No, se ha ido para abajo para hablar con los chicos No he quedado por aquí campeando Pues que estoy en una mala posición Y pueden entrar por dos lados Yo no he visto la hoguera, ¿dónde está? ¿Qué está? Ah, vale, ya veo la hoguera No, 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 no He escuchado beber No, no, no Yo también he escuchado No, pero beber largo, eh Beber largo El... La acción de beber Yo la de comer, pero comer largo Vale, ¿sabéis la casa Que es de madera Marrón ¿Veis? Marrón De tabla... De... El tejado azul No, ¿verdad? ¿Y tiene dos pisos? Escuchame Yo la veo, yo la veo La hoguera puede ser por dos cosas Que la hayan hecho Para... Para acolentarse en un segundo O simplemente para... Para hacer camidas Han disparado Dos cartuchos de escopeta Escuchame Vale, entonces Al disparar... Yo meto a un zombi en medio de la carretera Y a mí no me ha disparado nadie Si queréis más cerca a ver si hay comida allí Sí ¿Tú estás cerca de la hoguera? Sí Yo estoy a cien metros de la hoguera por encima Vale, yo estoy por debajo del... Lo de la paca El edificio grande de lo de la paca Por debajo de un cobertizo chiquitito Estos que tienen puertas que no se cierran Yo estoy... Eh... Justo afuera Ahora mismo acabo de ver... Veo el lateral del edificio este Se pareciera alguien subiendo por la puerta ¿Quieres que vaya a mirar si hay comida adentro? ¿O no? Como quieras, Tidu Como tú lo veas Tidu, usas una cosa ¿Qué? Tira tu equipo y vete de bambi Sí ¿Para qué voy a tirar mi equipo? Pues para que si... Hay alguien y tiene una escopeta Y ve un bambi acercándose a la hoguera No le va a disparar a lo mejor Claro Entonces tiras tu equipo Y vas... Eh... Hay una mochila tirada fuera de un cobertizo ¿Ahí? Sí Vale A ver si... A ver si tú vas a ser la base de alguien No, no hay nada Granjas No hay nada, eh Vale Detrás de la granja de madera Veis que hay una... ¡Eh! Full Survivor mochila roja Mirando una... Mirando una... Mochila azul ¿Sois vosotros? Disparo Tres Estoy haciendo... Vale, vale, vale Va hacia vosotros Va hacia el cobertizo Va hacia el cobertizo Os ha visto Os ha visto... Corriendo Es un full equip, eh, tíos ¿Dónde? En la parte de atrás Va a entrar en la granja Va a entrar en la granja No lo tengo a tiro Lo veo, afirmativo Lo veo, lo veo Guama ha instalado a mí, eh No, no, ese soy yo, ese soy yo Casi te mato, tídu El de rojo eres tú, tídu El de rojo del cobertizo No, el de rojo es poco No, no, no Hay un tío que está al lado de la hoguera Ahora mismo En la puerta del cobertizo Va hacia la hoguera Está en la hoguera ¿Estáis alguien en la hoguera? No No, voy a por él Yo también Vale Se ha ido de la hoguera Sigue carretera hacia adelante Se va Vamos detrás del que no nos ha visto, creo Está ciego Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, tranquilo No, no te puedo cubrir, eh Mío, 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 mío Eh, 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 véndate, véndate, véndate Sí, sí, tranquilo Se expulse Lo, lo remato Vale Me ha desconectado Vale, perfecto Eh, eh, tíos, por favor Joder, un poco de seriedad Os dije que había un tío mirando la mochila Y luego me decíais que erais uno de vosotros, joder Nooo, no es que es eso Sino que, no, que yo le disparé La conclusión fue que yo le disparé a No, no, pero que yo estaba ahí Y veía al tío y me estabais diciendo que erais vosotros Yo, yo vi un tío y ese no era cuco Yo vi un tío y no era cuco Sí, no era cuco El que ya yo me lo he cargado el tío, ¿vale? Eh, ¿en qué zona está ahí? Yo acabo de entrar en la de esto de las vacas Salte de las vacas, estamos por la hoguera Lo hemos dejado todo ruiné, tío Es lo que tiene el MP5, que no perdona nada ¿Te ha hecho mucho daño? No, tengo estado de cuantibala Era este pavo, mira, que fue a cazar ¿Ves? Tiene todo... Ah, que hay dos pavos muertos Eh, ¿quién llevaba el repeater? ¿Dónde hay dos pavos muertos? ¿Quién llevaba la...? ¿Qué cojones? Aquí había una matanza ¿En dónde? ¿Dónde? Eh, venís... ¿Veis el montón de paja aquí? Sí Pues venís para acá, de aquí Cabal El montón de paja está... ¿Eso? ¿Eso sois vosotros? Sí, 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 sí Mirad aquí dentro, chaval Es que aquí es donde está la mochila azul Que yo decía Aquí detrás ¡Wow! ¡Wow, la puta! ¿Has visto, tío? ¿Qué es esto? Alutea Mira, aquí hay un tío con escopeta Lo mejor que disparó fue este El tío lleva una piedra y todo dentro del... Sí, el chaval lleva... Vaya, alguna camiseta que esté... Bien Esto está todo ruiner Hay una lata Otro cadáver Hostia, ¿qué cojones ha pasado? No Mira toda la comida que tiene este Ese era el de la mochila que decía yo Que veis de... ¡Eh! Y tiene gusanos y todo, tío Pero no me deja coger las cosas, tío A mí tampoco, eh Sacamos las mochilas afuera Joder, ¿quién me ha robado, tío? Oye, aquí afuera había un tío, ¿dónde está? Acaba de desaparecer ¿Quién ha cogido la mochila de ahí? Eh, mucho ojo, eh, tío Aquí hay un SKS con mira Una caña de pescar Yo quiero la mira Si aquí hay una mochila con una caja amarilla y todo dentro, tío Eh... Hola, que hace daño Perdón, perdón, perdón Eh... vale, vale, vale Pero... Que lute... Que lute en un par de ellos o uno Y... No estéis ahí haciendo el cabra, ¿vale? No, es que tenía una caña de pescar y quería lanzarla Perdón, perdón Vale, yo me llevo las cosas médicas Y aquí hay comida y hay cosillas, eh Cogerlas Me llevo el hacha, ¿qué quieres que te diga? El hacha me lo llevo El hacha me lo llevo Yo me cogí una mira de... Es verdad tío, aquí ha habido una matanza, tío Mira, está duro, eh Duro, tío ¿Alguno de vosotros llevaba al final el rifle este nuevo? ¿El repeater? Sí No, yo lo he tenido Lo tenía un pavo Vale, tiro las balas, os cogí las balas del rifle y las tiro Y digo, ¿por qué no te coges la SK? ¿Quién está lo de las vacas? No, no quiero el SK ¿Dentro de las vacas? Nadie Sí Hay un tío por el lado allá de las vacas, eh ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde están las vacas? Por el lado de la hoguera, eh Por lo de las vacas, no Dentro del granero, grande Sassomoy se acaba larga ¿Mochila? No, no sé qué mochila llevaba, eh Sassomoy tenía algo en la espalda, eh Estoy yo, eh ¿Por dónde se ha alargado? Por el otro lado ¿Hacia dónde están los cuerpos? Ah, hacia dónde está la hoguera Vale Eh, yo estoy aquí en la hoguera Cochila roja, míralo aquí atrás Míralo aquí atrás Míralo aquí atrás ¡Ada! Otro mal que ha caído ¿Dónde estaba? Este amigo de los otros Este amigo de los otros Mucho, mucho ojo, mucho ojo Ya son dos tíos Eh, ha cubierto todos Que uno lutee Que son ya dos tíos ¿Vale? Ha salido volando Sí, sí, lo que queráis Pero ha cubierto todos Que ya son dos tíos Y más tres cadáveres que había Son cinco, eh Lo ha metido un castañazo Con la escopeta nueva Míralo y salió el tío Para atrás contra el muro, loco Que grande el tío Bueno, yo me voy A esconderme por el bosque Yo tengo que cambiarme Me voy a poner rencor Pero tiene rencor